Vestida de color de rosa Bonita como cada preciosa Como mariposa y nunca azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Llego porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Adiós amor y muchas gracias por tus besos Por lo feliz que tú me has hecho Porque me viste esta verdad Nadie no hay bien que ibas a irte de mi vida Que nadie va a curar mi herida Que me ahogará la soledad También lo sé que yo jamás podré olvidarte Y tú tendrás que recordarme Porque mi amor te fue legal ¿A dónde vas? Recordarás de mis caricias Porque mi boca en las primicias Que tu cariño se quedó También sabrás que estoy muriendo poco a poco Y que me estoy volviendo loco Porque mi fe se terminó Sin más razón yo te escribí esta melodía Y ahora te canto con la vida Que ya no hay nada sin tu amor ¿A dónde vas? Recordarás de mis caricias Porque mi boca en las primicias De tu cariño se quedó Que sabrás que estoy muriendo poco a poco Y que me estoy volviendo loco Porque mi fe se terminó Sin más razón yo te escribí esta melodía Y ahora te canto con la vida Que ya no hay nada sin tu amor Oh, 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 oh